Hoy vamos a hacer esta guía lateral para mi sierra de mesa casera. Hola que más, yo soy Mauricio de Taller en Casa, en este canal hacemos cosas con madera electrónica y hoy una guía lateral para mi sierra de mesa casera, si eres nuevo por aquí considera suscribirte y en cualquier momento revisa la descripción del vídeo, ahí encontrarás los nombres y los links de los productos y herramientas que utilizo durante todo el vídeo. Ahora sí, empecemos. Temporalmente aseguro esta pieza para poder usarla como guía con estas prensas. Me hubiera gustado haber tenido una pieza que fuera de 40 centímetros de ancho, pero esta era la que tenía a la mano que nada más era de 30 centímetros, por eso hice estos cortes a 7 centímetros de ancho. Y si quieres ver cómo construí esta guía o mi sierra de mesa casera, puedes entrar a verlos en este vídeo. La profundidad de mi mesa es de 69.7, entonces a una de las 3 piezas que me quedaron voy a cortar las medio centímetros menos que esa distancia, o sea 69.2, y a las últimas dos piezas que me quedaron voy a cortar las 6 centímetros más largas que la profundidad de mi mesa, o sea 75.7, este es el listado de corte final. A 2 de 10 y 2 de 10 las pegamos. Ahora la idea de estas tres piezas es lo siguiente. De las dos larguitas, la idea es que sobren 3 centímetros de este lado y 3 centímetros de este lado. Y de la que corté de 69, la idea es que de este lado vaya a ras con la mesa y de este lado fíjense que no alcanza a llegar hasta el borde de la mesa. A 5 de las 7 piezas de 4 centímetros le hacemos un hoyo en toda la mitad de media pulgada de grosor. Nada más perforo un pedazo de este lado y el hueco lo termino en la parte posterior. Y a las dos a las cuales no le hicimos los huequitos vamos a pegarlas una aquí, otra por acá y una de 10 centímetros en la parte de arriba, para armar como esta casita. En la parte de atrás vamos a hacer algo similar, pero con una pequeña diferencia. Ahora sí vamos a instalar las que tienen el huequito. Esta la voy a instalar a ras del final de esta tabla, otra con un huequito aquí. Y la última pieza de 10 centímetros que me sobra la voy a instalar 5 milímetros alejada del fondo, para que quede así con este sobresaliente. Mientras seca el pegante vamos a ir haciendo como un hueco para meter esta tuerca aquí. Y así nos van quedando las piezas, pues nuestra guía o pieza principal, las dos piezas de 10 centímetros, ahora las últimas dos piezas de 4 centímetros, las vamos a instalar aquí. Ahora esta pieza de aquí está hecha para que vaya acá y que fíjense cómo deja este espacio para que entre en la mesa. Aún no estoy seguro si vaya a ser muy funcional o no dejar este pedazo acá abajo, así que temporalmente no la voy a pegar, sino que la voy a asegurar es con tornillos. La idea de los huecos de aquí y de estas maderas de acá, es poder insertar esta varilla de media pulgada. Pero de pronto aquí va a haber muchísimas fuerzas jugando cuando la esté utilizando. Entonces voy a reforzar estas tablitas por estos lados con tornillos. A esta pieza, estas 3 de 10 y esta de 5, me tocó agregarle esta pieza de MDF de 3 milímetros en este sector. Cuando yo meta a este señor acá y le dé vueltas a mi supermanija, la idea es que ella jale completamente la guía y de esa forma es que quede fija. Y fíjense cómo a medida que le doy vuelta, ella va siendo jalada. Oye, si queda fuerte, ok, ahí se movió, pero no está. Me parece que tiene muy buen agarre. Obviamente, si la pillo más, pues va a tener mejor agarre. No, pero ya me parece suficiente. Solo me resta hacer unos cortes de prueba. La verdad, me ha gustado mucho cómo ha quedado. Cuando la aprieto, es resistente y no se mueve. El único detalle que le mejoraría a este diseño es de alguna forma hacer o garantizar que rápida y fácilmente quede a escuadra o nivelada la parte de adelante con la parte de atrás. En este momento, pues me toca medir al principio de la hoja y al final de la hoja para garantizar de que quedó paralela al disco. Algún día que me canse, pues me inventaré algo para que rápidamente quede paralela al disco. Si tienes dudas o sugerencias, escríbelas en la parte de abajo en los comentarios. Recuerda, publico video cada miércoles. Y si te gustó, dale like y compártelo en tus redes sociales. Gracias por ver y éxitos. Éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!